El atacante del Guadalajara, Ángel Reina, fue sancionado por la Comisión Disciplinaria, la cual consideró como una seña obscena el gesto que realizó el futbolista el sábado anterior en el estadio Luis Pirata Fuente, dirigiéndose a un sector de la tribuna de los Jarochos. La Comisión Disciplinaria multó con cerca de 136 mil pesos a Reina tras realizar la investigación solicitada por la Liga MX tras el hecho suscitado. Dicho organismo determinó imponer esta sanción contra el atacante para contravenir el Código de Ética de la Federación Mexicana de Fútbol. Como establece el Código de Ética, el importe correspondiente a la sanción será atornado a la Liga MX, quien lo destinará a la causa social de su elección, se lee en el comunicado emitido por el organismo. Para el MBM Deportes, Alan Pacheco.